Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Así que sucede la persona que va a quedar en lugar del comandante Guerrero. Así es, a él lo trasladaron a otro lugar. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el motivo de su visita? Primeramente, ponerme a sus órdenes, señora. Se lo agradecemos. Siempre es bueno saber a quién acudir en caso de alguna necesidad. Yo estoy para servirles. El comandante Guerrero me dijo que era muy amigo suyo. Como espero que usted lo sea también. Bueno, siempre y cuando el trabajo me lo permita, yo no tendría ningún inconveniente. Tome asiento, por favor. ¿Le puedo ofrecer algo? ¿Un refresco? Eso estaría muy bien, señora. Sirve que platicamos sobre aquella denuncia que en alguna ocasión usted quiso hacer. ¿Te parece? Federico, estás yendo demasiado lejos. Tú haz lo que te digo. Yo sé mi cuento. Pero es que no es tan fácil como tú crees. Con un demonio hazlo y ya. Celia tiene que recibir un castigo por atreverse a competir conmigo por la presidencia municipal. ¿Dónde estarás? No sé. Celia, te tenemos una sorpresa. Para que veas que no nos dormimos en otros laureles, hemos organizado un evento maravilloso como parte de tu campaña. Sí, un desfile con carros alególicos que va a comenzar esta misma tarde. Gracias. El chiste es que se den cuenta de que Celia es nuestra mejor opción. ¡Bravo! ¡Qué feliz me hacen! ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Esto qué es? Lo manda a don Marcelino. ¿Un cheque? Dice que lo disculpe, pero que no puedo hacer nada por usted. Y que como el recorte de personal ya se había anunciado, pues que a usted le tocó quedarse sin chamba. Ay, tú no te preocupes. Al cabo ya vas de salida. Y yo como próximo presidente municipal te voy a ayudar. Tal como tú ahora lo haces conmigo. Don Marcelino, ¿por qué me dijo que yo no estaba en el recorte de personal? ¿Por qué me mintió? Tranquila, Celia. Tranquila. Es que, bueno, yo no pude hacer nada. Fue cosa de arriba. ¿De arriba? El único que está arriba es Dios. Y Él no es tan sucio como ustedes. Pero ya verán. Se les va a acabar muy pronto el gusto. Cuando yo gane en la presidencia municipal. Porque voy a ganar. Se va a acabar tanta prepotencia y tanta impunidad en este pueblo. Ahí está su mugre. Cheque. ¿Qué señor me ha capotear todas estas froncas? Ya déjate de payasadas, ¿eh? Mejor asegúrate de ganarle a Celia. ¿Ya viste cómo se usa? Ahora se va a querer ganar las elecciones, ¿eh? Y va en serio. No hay enemigo pequeño, recuérdalo. Ten cuidado, Federico. Ten mucho cuidado. Qué gusto que vino a visitarme, padre. Es usted alguien tan querido para mí. Su compañía, sus consejos y su afecto me son tan valiosos. No podría imaginar lo que sería de mí sin usted. No, no digas eso, hija. No, todos somos necesarios, pero no indispensables. No, para mí sí. Usted no solo es mi amigo y mi confesor. Pero también me ha dado el afecto y la comprensión que mi verdadero padre no me dio. No, no juzgues a don Severiano. Dios nuestro señor ya se encargará de juzgarlo. Padre, tiene usted razón. Perdóneme. Lo que sí te digo, hija, es que siempre, siempre hay que estar preparados para la muerte. Debemos vivir cada día como si fuera el último. No, no hable de muerte, padre. Yo no podría soportar que usted llegara a faltarme. Pero, hija, todos vamos a... No, padre, no. Es algo más fuerte que yo. No quisiera ni imaginármelo. Se lo ruego. Entiende, tía. Si tu hijo está preso es por andar en malos pasos. Nada podemos hacer para sacarlo. Es que lo escucho tan desesperado cada vez que me llama que hasta tengo miedo que sea capaz de hacer algo. Si Federico sale electo como presidente municipal, seguro que te va a poder ayudar. ¿Viste a seguir con Federico y también con Carlos Manuel? Por supuesto. No hay nada mejor que tener dos velas encendidas. Dios mío. Carlos Manuel, mi amor, ¿cómo estás? Me moría de ganas de escuchar tu voz. ¿Cuándo regresas? Con esto será suficiente. No te preocupes. Yo sé lo que hago. Así me gustas. Obediente. Y humildita. Otro día dejamos un asunto pendiente, señora. No se preocupe, comandante. Estoy dispuesta a denunciar al culpable. Bueno, no... Disculpe, señora. Buenas tardes, señor. ¿Puede venir un momento, por favor, señora? Vicenta, ahorita no. En un momento voy. Es muy urgente, señora. Disculpe, comandante. Venga, por favor. Está bien. Venga, por favor. Con permiso. Pase, señora. ¿Qué pasa, Vicenta? Raquel, ¿la quiere decirte algo, mi niña? Vamos. Piénsalo bien, Raquel, la piénsalo. Mamá, ya tomé esta decisión. ¿Qué es eso tan importante que quieres decirme, Raquel? Solo vine a avisarle a la señora que he decidido irme de aquí. Y que por lo tanto me llevaré a mi hija. María del Carmen y yo nos vamos de este lugar para siempre. Para siempre. Abrazable muy fuerte, amor. Mantenme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma o otra. Adiós. Adiós. Adiós.